Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Bueno pues, hoy me encuentro disfrutando de la vida. Pues, ¿qué creen? Venimos a Veracruz. Y bueno, pues ya saben que yo siempre estoy trabajando, pero hoy, ¿qué creen? Me dieron ganas de degustar un poquito. Y bueno, pues entonces estoy, sí, comiendo lo que más me gusta. Unas espaldas brasileñas. Aquí, en un pequeño lugar. Donde está riquísimo y te atienden de lujo. Bueno, pues, quédate y mira lo que te voy a recomendar. ¡Gracias! Desde que entramos, bueno, tenemos atención totalmente personalizada. Nos dejan entrar totalmente, nos llevan directamente a una mesa. Tenemos tres estancias. Ahorita vamos a tomar algunas tomas porque hay demasiada gente y no creo que se vayan a molestar. Pero, hay una barra donde existe un bufete. Sí, ya se ve que se le está haciendo agua a la boca. Sí, mira, listo. Sí, efectivamente. Y efectivamente, yo sé que se le está haciendo agua a la boca. Bueno, pues, en ese lugar, a pesar de todo, se ve riquísimo. Muchos me van a preguntar que qué son. Bueno, pues, pregúntenme y yo les voy diciendo. Pero aquí, miren. ¡Ah, jamón serrano! Chiperoni, jamón de pavo, riquísimo. Miren. ¡Ay, miren qué exquisito se ve esto! Para las personas llamantes de Chichi, aquí está. La gran variedad que pueden. Miren, hasta con jamón serrano. Y sí, efectivamente, son fresas. Fresas arriba. Bueno, pues, déjenme decirles que acabo de disfrutar una pizza. Que está riquísima. No lo había probado, pero... Se van a sorprender cuando les dejen las tomas, ¿sí? Rompope con coco. ¡Ah, está exquisita! Miren esto. Exclusivo para ustedes. Pueden venir, los atienden. Totalmente personalizado. Hay una persona que les está sirviendo en su plato la porción que ustedes gusten. ¡Ah, es una gran variedad! Créganme que esto es un manjar. Es riquísimo. Espero que les guste. A mí, en lo personal, me encantó. Y bueno, pues, esto es... Bueno, pues, ya estamos cerca de disfrutar lo que es una comida de reyes. ¿En dónde? En la terraza de Brasil. ¡Adiós! 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 De haber degustado todo esto. ¡Adiós! Aquí, la atención es totalmente personalizada. Si vienes de algún otro lugar, créanme que vale mucho la pena. Estamos en Boca del Río. Bueno, está en Boca del Río. Nosotros no teníamos pensado venir, pero, bueno, no somos amantes de las carnes, de los cortes de carne. Y están excelentes y exquisitos, pero van presentando uno a uno. Tu paladar no mezcla sabores. Vas dándole el gusto y puedes repetir las veces que gustes. Es tan, tan excelente el servicio que, bueno, podría, y me atrevo a decirlo, que les va a encantar. Bueno, pues, nos despedimos. Ahora sí, pues, ahí está una recomendación más de Crisberg Motors. Nos vemos para la próxima, amigos. ¡Bye!